La coordinación entre las autoridades policiales de Costa Rica y Panamá llevaron a la recuperación en territorio costarricense de dos vehículos sustraídos en ese país. Una alerta emitida por oficiales del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá sobre la sustracción de un camión en el lado panameño hizo que la fuerza pública se desplazara hasta el borde limítrofe por cuervito en el cantón de Corredores. A eso de las 3.38 de la madrugada de este lunes, los oficiales ubicaron el camión en el sector conocido como Las Torres en una propiedad privada, también en Corredores. De inmediato ubicaron otro automóvil color gris que poseía denuncia por robo en Panamá y Costa Rica desde el 14 de enero de este año. Luego de las coordinaciones con Sena Front y la Policía Judicial de nuestro país, el camión fue devuelto a su dueño, mientras que el segundo vehículo fue trasladado hasta el patio de las oficinas judiciales. Estas acciones demuestran una vez más la efectividad de las relaciones que existen entre ambos países y la eficiencia de los oficiales que desarrollan el trabajo en el Centro de Cooperación Policial Binacional ubicado en Paso Canoas.